El gobernador ha sido muy sensible y decirlo, el gobernador escucha y atiende los reclamos de la gente. De tal manera que ante la manifestación pública, en el ámbito de su competencia, es decir, en el ámbito de lo que nos corresponde, el gobernador ha hecho una serie ya de anuncios que buscan fortalecer la economía de los bolsillos de los bajacalifornianos que al final de cuentas, eso es lo que tiene molesta a la gente, el que se tomen ciertas medidas y que afecten el bolsillo de las personas. Pero no se ha impresionado, no se ha impresionado. El gobernador, si me lo permiten, el gobernador ha sido sensible, ha escuchado a la gente y ha tomado medidas concretas y específicas medidas para eficientar el uso y el manejo de los recursos en el Estado. El gobernador ha anunciado una reducción del sueldo de él y de los...